Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a hacer, chicos, una serie de spots con capital. Ya sabéis que yo no suelo jugar con capital, no soy un operador que se me dé bien, con lo cual los spots que vamos a ver aquí no son míos. Ya haré mención de quién son, no os preocupéis, ya sabéis que yo siempre doy créditos. Y bueno, lo dicho, vamos a ver un par de spots únicamente con flechas y vais a ver que están muy, muy bien, la verdad. Antes de comenzar con el vídeo, quiero repasar unas cositas, unas dudas que soleis tener en los vídeos. Bueno, la primera de todas, que no sea una duda, pero yo lo digo, me podéis seguir en Twitch, chicos, que es donde hago directos. Hago directos todas las noches, por favor, seguidme, que no me sigue nadie. Arroba Don Mewel, ¿vale? En Twitch. Y bueno, ahí hago directos con subs, directos subiendo a platino, directos en general, haciendo muchas cosas, minijuegos, hacemos de todo, ¿vale? En los directos, don't worry. Y luego, lo otro que os quería mencionar, que ya sí que es una duda general, es que he visto que hay mucha gente que me pregunta si la página que promociono es de fiar. La página que promociono al principio, que tenéis en la descripción de los vídeos, si vale la pena. Si vale la pena, jamás, bueno, yo no tengo constancia de que hayan estafado a nadie, yo siempre he comprado ahí, y bueno, siempre no, pero desde hace X tiempo compro ahí, no he tenido jamás ningún problema, y siempre te ahorras dinero, así que viene muy bien. Por ejemplo, ¿queréis comprar 20 euros en créditos? Pues en lugar de pagar los 20 euros de los créditos de Rainbow, id a la página, comprad una tarjeta de Playstation, por ejemplo, de 20 euros, que os sale, creo que por 17 o 18, os ahorráis un poquito de dinero, y pues compráis los créditos, de esa forma siempre ahorraréis algo de dinero. O, por ejemplo, si queréis comprar el PSN Plus, ahí está más barato, ¿vale? Así que simplemente deciros que funciona, que no os preocupéis, y bueno, que la uséis, que a mí me apoyáis bastante si lo hacéis, y hay mucha gente que la ha empezado a usar, porque yo tengo un registro, y bueno, muchas gracias por usarlo. El caso, no me enrollo más, vamos directamente con los spots, si no me ahogo. Vale, vamos a llevar este dron que tenemos aquí al lugar del spot, y vamos a un poco a explicarlo. Este spot es de Swiss Hair Kit, ¿vale? Se llama así el usuario. Lo subió a Instagram, y bueno, no está muy explicado, realmente, porque simplemente lo enseña rápido. Pero bueno, yo quiero, ya sabéis, profundizar un poco más, llevarlo un poco más allá para daros una serie de consejos con él. Vamos a dejar el dron en la sala donde colaríamos la flecha, que es justamente esta, ¿vale? Esta sala, que además es la que defiende todo el mundo al empezar, con lo cual, os va a venir muy bien el spot, porque lo podéis hacer, vamos, desde la ronda 1. ¿Cómo vamos a hacer? Muy sencillo, muy sencillo. Vamos a dejar aquí el dron, que yo creo que tendremos buen ángulo, ¿vale? Y vamos a proceder. Cuando renacemos, en modo ranked, nacemos aquí, ¿vale? Y lo que tendremos que hacer será lo siguiente. Darnos la vuelta, ir aquí, lo voy a explicar despacio, y luego lo hacemos rápido, ¿vale? Para que lo veáis. Venimos aquí, y nos subimos en este bordillo. Es importante que según nos subamos, no nos movamos, ¿vale? Porque si os fijáis, si me muevo un poco, el muñeco como que baja. ¿Os habéis dado cuenta de que baja un poco? Aquí está arriba, aquí baja un poco. Entonces, es importante que estemos lo más arriba posible, para que el spot salga bien. Bueno, este spot es mucho mejor hacerlo con mando, ya os lo digo, porque es más cómodo, pero bueno, también se puede hacer en el PC, ¿vale? Así que nada, tan solo tenemos que venir por aquí, nos subimos a este bordillo, y una vez que nos hayamos subido, apuntamos a la parte más baja de la ventana, pero que nos dé... O sea, que veamos la madera, obviamente no vamos a apuntar ahí, ¿no? Vamos a apuntar a donde se ve la ventana, la zona más baja. Una vez que la tengamos un poco focalizada, como es mi caso, ¿vale? Vamos a disparar, por ejemplo, ahí. Pegamos un tirín, sin mover nada, cambiamos a ballesta, disparamos, y como podéis ver, la flecha entra directamente hacia esta pared reforzada. Bandit quemando cargas, que no hay nadie en ventana, lo matáis. Persona que está campeando detrás de lo que viene a ser el armario, lo matáis. Si, bueno, imagino, la verdad es que no he probado, pero imagino que si os subís por aquí y disparáis por esta zona, pues es bastante probable que también podáis, pues, colar la flecha directamente aquí detrás de la cama, que suele haber más gente. De hecho, vamos a hacer la prueba, ¿vale? Ahora, de todas formas, reiniciaré para enseñaros más cositas. Esto, ya os digo, esto no lo explicaba la persona del spot, pero yo creo que también se va a poder hacer, ¿vale? Entonces, pegamos ahí un tiro, cambiamos directamente a flechas. Si queréis no arriesgaros tanto, podéis pegar varios tiros y hacer un pequeño agujero, ¿vale? Romper un poco la ventana para que la flecha siempre cuele. Pero bueno, con un tirín y sin mover la mira, os vale. Disparamos flecha y vamos a ver si en este caso... No, en este caso se queda corta, pero bueno, esta es la otra que os quería enseñar. Queda justamente a todo el medio, ¿vale? Como veis, cae en medio, con lo cual, los que intenten rotar, si hay una class, si hay alguien poniendo aquí, yo que sé, alambre, es un mute, cualquier cosa, también le vais a pillar. O sea, que son dos flechas bastante buenas. De todas formas, esta flecha, si os venís aquí, ¿vale? Y apuntáis a esta altura, ¿vale? La altura alta de lo que viene a ser la ventana. Si disparáis ahí y cambiáis a flecha y disparáis... De hecho, bueno, lo podemos hacer con el humo, ahora que lo pienso también. Aunque no queme, vamos a cambiar la flecha, ¿vale? Justamente ahí, como veis, si disparo a la parte alta, el humo impactará justamente, ¿veis? Donde ha impactado antes el fuego. Así que no hace falta irse a esta cuenca para hacerlo. Aunque lo hagáis aquí, ¿vale? Así que nada, simplemente eso. Intentad disparar lo más bajo posible. Ya os digo, imagino que si apuráis por aquí... Vamos a intentarlo, ¿vale? A ver si cuela. Yo creo que no va a colar. A ver... No, se ha quedado fuera, ¿no? Bueno, he fallado. Pero bueno, ya sabéis que podéis quemar sobre todo el lateral derecho. Un spot muy bueno. Y ahora vamos con otro que también os va a gustar un montón. Estamos ahora en el mapa de Chalet. Y este spot es ahora del usuario SteelFilly. Aunque, como siempre, yo voy a intentarlo, llevarlo un paso más allá. De hecho, os voy a enseñar cómo, pues, hacer otro spot más. Que él no enseñaba, pero que yo, pues, un poco investigando, también he conseguido sacar. Así que nada, ¿para qué sirve este spot? Pues va a ser como el otro, va a servir para matar al típico personaje que está quemando, como puede ser Bandit. Y, obviamente, este lugar va a ser garaje, ¿vale? Vamos a quemar, chicos, desde un ángulo muy seguro, al Bandit que quema cargas justamente aquí. Bandit o al que esté escondido, a quien sea. En el caso, vamos a meter el fuego justamente en garaje. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, esto es un poco más complicado, digamos, porque tenemos que exponernos más. Tenemos que ir a una zona en la que nos pueden matar. No es como el otro, que lo tirabas desde la calle. En este hay que estar dentro del edificio. Pero, aún así, es muy bueno. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillito. Vamos a limpiar padres. Que, además, se suele hacer bastante, ¿no? O sea, mira, el rey, ¿en qué pasa? Entramos por aquí por padres. Vamos a ir directamente a lo que viene a ser el main hall. Y aquí nos vamos a pegar a esta esquina. Ya veis que no puedo avanzar más. Que está el muñeco ahí parado, ¿vale? Cuando estemos en esta esquina, sacaremos el arma. Apuntaremos, y como veis, hay aquí dos folios. Son los que más abajo están. Bueno, este está un poco más abajo, pero vamos. Los dos folios que están aquí solos son los que nos va a hacer la referencia. Una vez que los tengamos, tenemos que apuntar justamente en la esquina, ¿vale? Del folio. Pues un poquito ahí al lado de la esquinita. Tampoco hace falta ser hiper mega precisos. Pero justamente ahí en la esquinita pegaremos dos tiros. Uy, va, se me ha movido. Ahí. Uno y dos, ¿vale? Porque tenemos que romper la parte de arriba, por así decirlo, el suelo y la de abajo. Por eso es importante que pegamos dos tiros. Una vez que hayamos pegado dos tiros, sacaremos la ballesta, dispararemos. Como veis, el fuego no está aquí. Está directamente donde quema Bandit. Brutal, chicos. Una auténtica pasada. Y la verdad es que ya os digo, si limpiáis arriba bien, podéis quitar al Bandit en cualquier momento sin la necesidad de usar la dronera, que muchas veces puede llegar a fallar porque puede quemar por aquí y demás. Hombre, sí que es verdad que la dronera es muy útil, pero bueno, esto es para que os hagáis los chulos también. Así que nada, que lo sepáis. Ahora, ¿cómo hacemos el otro spot? Que es el que este chico no enseñaba en su fragmento de vídeo. Pues muy sencillo. Según estemos aquí, nos vamos a echar a la derecha. Tampoco hace falta ser muy precisos. Vamos a apuntar justamente, veis que está la barra gorda. Una, dos y tres. Justamente en la tercera vamos a pegar de nuevo dos tiros. Y una vez que hayamos pegado dos tiros, bueno, vamos a coger el dron para enseñarlo. Vamos a tirar el fuego. ¿Dónde dará este fuego? Ahora veréis que este sí que va a ser más útil. Va a dar justamente a la mira que hay ahí. Como veis, el fuego entra, como siempre, y cae directamente donde está la mira. Esto la verdad es que es una auténtica pasada. De todas formas, probando estas cosas me he dado cuenta de que, por ejemplo, también, que también nos servirá, si hay alguien campeando detrás de estas cajas, que también es muy típico, es muy sencillo matarlo, ya que si venimos aquí y hacemos también pum, pum, bueno, ahí justo hay un hierro, pero... Ahí también creo que hay un hierro, ¿no? Sí, ahí justo hay un hierro, pero aquí. Justo aquí creo que no hay hierro. Pegamos los dos tiros. Es que no sé si hay hierro, espera. Esto lo está haciendo un poco a lo yolo. Vale, sí, es que el hierro va al revés, vale. Pues nos pondríamos aquí. Este no lo he probado, ¿eh? Pegamos dos tiros. Y una vez que hayamos pegado dos tiros, tan solo tenemos que disparar la flecha. Y bueno, en este caso, pues no ha funcionado. Me cago en la leche. Pero esto debería funcionar, ya os digo. Vamos a ver si se va el humo, por favor. Vale, vamos a disparar aquí para ver cómo es. Vale, es que me estoy equivocando yo. Es que el hierro no es así. Es de esta forma. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño agujero para hacernos una idea. Pero bueno, la idea sería un poco disparar uno y dos. Ahí está, ahora sí, ¿vale? Y ahora sí tiramos el humo. Entra, ¿vale? Y como veis, pues caería ahí. Y esto, ya os digo, es un buen truco. Solo tenéis que pegar dos tirines. Ver qué pasa. En ese caso no pasa porque hay hierro. Pero aquí, por ejemplo, aquí sí que pasa. Y podéis quemar a la gente que hay en la planta de abajo. Esto para el nuevo mapa os va a venir muy bien porque sí que es verdad que el suelo se rompe bastante. Así que nada, no me enrollo más. Vamos con el siguiente spot. Estamos ya en el último mapa. Mapa de frontera. Y bueno, este spot la verdad es que es más viejo que el mear de pie. Pero yo creo que viene bien refrescarlo sobre todo para los jugadores nuevos o para aquellos jugadores veteranos que se lo hayan perdido. El spot lo subió hace muchísimo tiempo. Creo que Coconut Graf fue el primero en subirlo. Aún así, no lo explicaba muy bien, la verdad. Porque yo lo vi y lo explica fatal. Y yo voy a intentar, pues, explicarlo algo mejor. ¿Qué vamos a hacer con la flecha? Vamos a intentar quemar justamente esta zona del armario de frontera. Donde se suele poner una mira. Entonces aquí suele haber una mira. Y nosotros vamos a acabar con ella. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Vale, chicos. Vamos a ir corriendo justamente a la zona que hay encima de peaje. ¿Vale? Ya sabéis, este tejadito. Y desde ahí ahora vais a tener que seguir una serie de pasos. Que son bastante complicados. Es posible que no salga la primera. A mí, de hecho, muchas veces me falla. Pero bueno, esto es lo más próximo a un tutorial que vais a encontrar de eso, yo creo. En el caso, lo que vamos a hacer es de pie con la pistola. Vamos a mirar lo más abajo posible. Y bueno, aquí estáis viendo que si yo avanzo, como que sube el muñeco. ¿Vale? Como nos pasaba el litoral, que sube. Entonces lo que vamos a tener que hacer es subir. Y ahora que subamos la cruceta, justamente la rayita de abajo. Que está en vertical de la cruceta. Tiene que ponerse encima de este tornillo. Así que tenemos que tener mucha precisión para subirnos. Y que justo la cruceta, como veis, esté tapando el tornillito. Porque no puede ser que subamos y nos pasemos. ¿Vale? Tiene que ser que justo subamos. Ahí. Y la cruceta esté encima del tornillo. Una vez que esté ahí, tan solo tendremos que apuntar justamente a esta línea. ¿Vale? Sin movernos a esta línea del marco. Y cuando estemos aquí, nos inclinamos. Bueno, lo podéis hacer con la pistola, para que no haga tanto ruido. Nos inclinamos. Pegamos unos 3 o 4 tiros, para que eso se abra bien. Y una vez hecho eso, tan solo tendremos que disparar nuestra ballestita. Y como podéis ver, en este caso, he fallado. Vamos a probar a disparar un poquito más arriba. Porque sí que es verdad que hay veces que falla la cosa. Vamos a disparar ahí un poquito más arriba. Ahí. ¿Vale? Bueno, ahí se ha abierto. Pero ya sabéis que no pasa nada. Porque está abierto. Porque la bala pasa. Y una vez que entre, como veis, ahora sí que sí. La ballesta, como veis, ha impactado justamente donde está la mira. Ya os digo, se ha roto la ventana. Pero no pasa nada, porque sabéis perfectamente que la flecha pasa. Entonces ya os digo, el truco está en apuntar lo más abajo posible. Y subirse a esto es bastante sencillo. Tapar el tornillo. Una vez que lo hayáis tapado, tenéis que apuntar justamente aquí. Y a la altura, más o menos, de la X. Un poquito más alto de lo que os he dicho al principio. Un pelín más alto. Pues hacéis los agujeros. Cogéis, sacáis vuestra ballestita. Y ahí tiráis y entra del tirón. En este caso, bueno, lo he hecho chapuza. Con lo cual no ha salido. Tenéis que ser bastante más precisos. No es el mejor spot del mundo, pero está bastante curioso. En el caso, esto es todo el vídeo. Espero que os haya gustado un montón. Y nos vemos en lo próximo. Chao, chao. 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 ¡Gracias!